¡Suscríbete al canal! Perfecto. Cosechado hasta la madurez para que su aspecto, sus aptitudes y cada detalle de su anatomía puedan ofrecerle lo mejor de la experiencia humana. Un reflejo. ¿Está vivo? Solo en el sentido más básico. Ahora es un montón de tejido orgánico. Es simplemente un recipiente vacío.